Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país. O sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano. También difundieron mucho los conservadores de aquí los medios de información, que casi todos están al servicio de la oligarquía y del conservadurismo. Pero difundieron también de que el exprocurador, el presidente Trump, había hecho un artículo en el Wall Street Journal, hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía. Que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón.